Imagina que los teléfonos móviles desaparecen de la tierra. Imagina que también desaparece internet. Y de repente tareas del día a día tan sencillas como llamar a un amigo para quedar o llamar a alguien por una emergencia o incluso una ambulancia se vuelve prácticamente imposible. Hoy en día no resultaría imposible vivir así. Pero ¿cómo se comunicaba la gente a distancia antes de que hubiera teléfonos o internet? Eso que acabáis de oír es la señal de socorro en código morse. Ya sabéis, esa forma de comunicarse basada en puntos y rayas que es otra forma de lenguaje artificial. Os recuerdo que si queréis saber más sobre lenguajes artificiales hice un vídeo hace tiempo sobre ello que os dejo por aquí. A día de hoy creo que todo el mundo sabe ya lo que es el código morse porque lo hemos visto en el cine o en películas antiguas. Incluso seguro que más de uno de vosotros ha intentado alguna vez jugar o comunicarse en este lenguaje. Pero ¿cómo surgió esta forma de comunicarse? Y lo más importante, ¿se sigue usando hoy en día? Venga, quedarse sentados por aquí que os lo cuento. El código morse tiene ya más de 175 años. Y el primer mensaje en código morse a larga distancia fue enviado desde Washington hasta Baltimore el viernes 24 de mayo de 1944. Y esta fue la primera vez en la historia en la que el ser humano conseguía transmitir pensamientos complejos a distancia y de manera casi inmediata entre dos puntos lejanos entre sí. Para que os hagáis una idea de lo que significó esto. Tened en cuenta que hasta ese momento si querías comunicarte de manera instantánea o casi instantánea tenía que ser cara a cara. A menos que tuvieras palomas mensajeras por lo que el factor instantáneo desaparece. O quizás habéis pensado, bueno, haciendo señales de humo. Sí, claro, ponte a hacer señales de humo en medio de la ciudad. Vamos, que como veis ni las señales de humo ni las palomas mensajeras eran una opción viable. Hablemos primero un poco de su inventor. Nacido en Charlestown, Boston, Estados Unidos, en 1791 Samuel Morse era hijo de un pastor calvinista. O sea, que era un cura, no un pastor de los que van por la montaña con las ovejas. Y destacado geógrafo. Aunque durante los primeros años como estudiante, Samuel descubrió su vocación por la pintura. De hecho, su obra más conocida es Un retrato de Lafayette. Además fundó y presidió la Academia Nacional de Dibujo. Fue profesor de pintura y escultura en la Universidad de Nueva York. Todo esto además de desarrollar un gran interés por los últimos avances científicos. Y sobre todo por los experimentos con la electricidad. Cuenta la leyenda que la idea de encontrar un sistema de comunicación más rápido que el correo le vino en 1825 cuando por motivos de trabajo se encontraba en Washington y su esposa falleció. Esa carta le tardó tanto en llegar que cuando regresó a casa su esposa llevaba ya días enterrada. Pero esto es parte de la leyenda y el folclor así que nunca sabremos si esto fue verdad o no. Lo que sí que es cierto es que en 1832 Samuel Morse se encontraba viajando por Europa cuando se encuentra con Charles Thomas Jackson. Un médico e inventor muy interesado en los últimos avances en electricidad. Además, y aquí vamos a desmentir un mito, aunque muchos crean que Samuel Morse también inventó el telégrafo, esto no es así. Ya que el telégrafo se inventó mucho antes por varios inventores a partir de 1774. Aunque, y esto sí que es cierto, los primeros modelos no eran capaces de transmitir mensajes largos a nivel planetario. Y fue este Charles Thomas Jackson con quien se encontró Morse quien contribuyó al desarrollo del galvanómetro, es decir, el primer telégrafo eléctrico. Entonces, ¿qué tenía de novedosa la idea de Morse? Pues bien, como ya vimos antes, cuando Samuel Morse inventó su código ya existían los telégrafos. Pero estos usaban 26 cables, uno por cada letra. Es decir, es como si cada carácter necesitara ir por un hilo diferente de comunicación. Lo más avanzado que surgió hasta el momento fue un modelo alemán que usó solo 5 cables. Pero seguía siendo poco práctico. Así que Samuel Morse comenzó a idear su propio sistema en el que digamos que todos esos caracteres eran capaces de viajar por el mismo cable. Algo así como cuando pasamos de usar modems de 56K o RDSI a ADSL o a fibra. Para los más jóvenes que aún no lo sepáis, en los 90, que no hace tanto, si usabas internet no podías usar el teléfono al mismo tiempo. Por lo que el paso a la ADSL o la fibra de hoy en día supuso un gran adelanto. Mi empresa necesita soluciones rápidas. Por eso tengo solución ADSL profesional. Para poder hablar y navegar a la vez y hacerme mi página web. Más o menos es como lo que hizo Samuel Morse en aquella época. Era un hacker del telégrafo. El código Morse para telegrafía fue usado por primera vez en 1944. Y este primer modelo de telégrafo inventado por Morse también fue diseñado para hacer unos pequeños agujeros en una cinta de papel cuando recibía corriente eléctrica. Y esta cinta de papel estaba conectada a su vez a un reloj mecánico que la movía. A ver, cuando se recibía una corriente eléctrica, un electroimán empujaba una armadura que empujaba un lápiz sobre una cinta de papel en movimiento. Haciendo una sangría en la cinta. Cuando la corriente se interrumpía, un resorte retiraba el lápiz y esa parte de la cinta quedaba sin marcar. Las sangrías no son otra cosa que pequeños espacios o huecos en la cinta de papel. El código Morse fue ideado primeramente para que los operadores fueran capaces de traducir las sangrías marcadas en la cinta de papel en mensajes de texto. Lo que muchos no saben es que Morse, para su primer diseño del código, había planeado transmitir solamente números. Y usar un libro de códigos para buscar cada palabra según el número que había sido enviado. Pero claro, imaginaos esto. Estamos hablando de un libro de códigos, algo así como una guía telefónica, en el que tendríamos recogido un número por cada palabra. Si habéis visto en mis vídeos anteriores ya sabréis que el inglés es el idioma con más palabras del mundo. Que sí, que sí, que estamos hablando de hace 200 años, pero el inglés seguía siendo uno de los idiomas con más palabras del mundo. O sea que ya podéis imaginar lo que tardó Samuel Morse en darse cuenta de que eso no era viable. Caca, súper cagada y una súper cagadísima. Así que en 1840 el código fue ampliado por Alfred Weil para que incluyera números y caracteres especiales, para así poder usar el lenguaje de una forma más general. Para esto, Weil estimó la frecuencia de uso de las letras en el idioma inglés usando un periódico local. Las marcas más cortas se llamarían puntos y las más largas, dashes o rayas o guiones. Y a las letras más utilizadas le fueron asignadas las secuencias más cortas de puntos y rayas. Para que veáis un ejemplo, la letra que más se usa en todo el inglés es la E y esta en el código Morse se representa como un punto. Mientras que la que menos se usa es la Z, que originalmente se representaba por punto, 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 guión, punto. Aunque más tarde pasaría a raya, raya, punto, punto. Ya que en 1865 la Unión Internacional de Telecomunicaciones decidió tomar algunas medidas para que se tuvieran en cuenta las frecuencias de otros caracteres en otros idiomas. Pero bueno, seguimos en el taller de Samuel Morse, o Samuel Morse. Él pasó varios años intentando perfeccionar su propio telégrafo eléctrico justo con el código. Pero se encontró un problema importante. Aunque tenía prototipos de telégrafo en su taller, aún no había manera de poder probarlos a larga distancia. Es decir, ¿de qué sirve que tengas teléfonos móviles si no tienes satélites que envíen la señal de uno a otro? Así que se las ingenió para convencer al Comité Científico de Filadelfia. Y tuvo que esperar unos 5 años para que el Congreso de los Estados Unidos le dotara con unos 30.000 dólares de la época para poder montar un cableado de unos 60 kilómetros y poder probarlo. Y el 1 de mayo de 1844 llegaría la prueba de fuego. Y se usó el telégrafo para transmitir la noticia de la nominación del senador Henry Clay a la presidencia. Pero la cresta de la ola en la fama de Morse llegaría a partir del día 24 del mismo mes, cuando transmitiría a través del telégrafo la frase bíblica What hath God wrote, lo que Dios ha creado. El Morse dio lugar a una de las señales de socorro más universales, el S.O.S. Muchos creen todavía que significa Save Our Souls, Salven a Nuestras Almas. Pero la realidad es muy distinta, y es que en 1906 se decidió adoptar la simbología 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, como señal de socorro universal porque es muy fácil de aprender. Y estos 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos equivalen en código Morse a las letras S.O.S. O sea, que no tiene ningún misterio, ni simbología oculta, ni Illuminati detrás. O sí, creo que nunca lo sabremos. El sistema de comunicaciones para el que fue diseñado el código Morse ha evolucionado de manera increíble. El primer gran cambio se produjo solo unas décadas después de la demostración de Morse. Y fue cuando a finales del siglo XIX, Guillermo Marconi inventó el radiotelegrafo, que permitía enviar el código que enviaban los telégrafos convencionales, a su receptor, esta vez sin cable, usando ondas de radio. Usando la misma comparativa que usé anteriormente con Samuel Morse y el paso de los modems de 56K a la fibra o a la DSL, aquí Guillermo Marconi sería el inventor del primer Wi-Fi. Otro puto hacker. Esto fue bastante importante porque hasta el momento, toda la comunicación en que fuera a distancia se realizaba por cable. Y esto permitió la comunicación entre barcos en alta mar. De hecho, en 1910, esta fecha es importante porque al final del vídeo voy a decir una serie de curiosidades y una de ellas ocurre dos años después de 1910 y la como queráis, la legislación de Estados Unidos obligó a muchos barcos de pasajeros a incluir en su sistema un sistema de radiotelegrafo para poder comunicarse entre ellos. Y esto duró hasta 1995, momento en que la Guardia Costera de Estados Unidos suprime la escucha. Y en 1999 suprime la obligación de los barcos de mantener activa la escucha de señales de socorro por este sistema. El sistema de código Morse se utiliza incluso en aviación para identificar las asistencias a la navegación automatizada. Se trata de radiobalizas que ayudan a los pilotos a seguir la ruta marcada. Pero si queréis una anécdota bastante curiosa sobre el código Morse, habéis venido al lugar indicado. Y es que es muy famosa la anécdota de 1966, en la que el prisionero de guerra en Vietnam, Jeremia Denton Jr., fue apresado por los vietnamitas del norte y le obligaron a salir en televisión diciendo que le estaban tratando bien. Pero mientras hablaba, parpadeando, estaba transmitiendo la palabra torture, en inglés, tortura, mediante código Morse para indicar que le estaban torturando. La verdad es que parpadear en código Morse puede ser bastante lento, pero también ha ayudado a bastantes personas con enfermedades o problemas que le impiden poder comunicarse de forma normal. De hecho, ¿sabíais que existen distintos dispositivos, entre ellos incluidos iPhone o móviles Android, que permiten la entrada del código Morse para poder comunicarse a las personas con movilidad reducida? Bueno, hemos hablado mucho del código Morse y hasta ahora sabemos que se usa con puntos y rayas, ¿vale? ¿Pero cómo se usa? Como ya vimos anteriormente, la letra más sencilla de representar es la E, ya que es la más frecuente y se simboliza con un punto, que sería algo así. Pero hay letras que tienen hasta cuatro símbolos, por ejemplo, la Y sería raya, punto, raya, raya. Entre letra y letra hay que dejar un tiempo equivalente a tres puntos y entre palabra y palabra un tiempo equivalente a tres rayas. De esta manera el receptor puede separar las letras y formar palabras. Como hemos visto, el código Morse no solamente funciona con cables eléctricos. Es tan fácil de usar que incluso se puede usar con señales lumínicas. O incluso se puede transmitir dando golpes. Como hemos visto, usar el código Morse es bastante sencillo. Sin embargo, aprendernos en alfabeto en código Morse puede que no lo sea tanto. Es decir, solamente tenemos dos símbolos diferentes, el punto o la raya, para identificar todas las letras del alfabeto. Por lo que se representa con diferentes combinaciones de estos dos únicos símbolos. Lo cual puede ser un tremendo lío. Pero existe un truco muy efectivo que utiliza todo el mundo. Que consiste en asociar una palabra clave a cada letra o número. Y esta nos desvelará su correspondencia en código Morse. No os preocupéis porque esta lista de palabras ya existe, no tenéis que hacerla vosotros. Y os lo voy a dejar con un link en la descripción. Vale, estas son las reglas. La inicial de la palabra clave es la letra correspondiente. Es decir, si la palabra es casa, esa inicial es la que vamos a identificar en código Morse. Dos. El número de vocales que contiene la palabra clave indica la longitud de la codificación en Morse. Si la vocal es una O, la sustituimos por una raya. Y si se trata de cualquier otra vocal, la sustituimos por un punto, sea cual sea. Así que al sustituir solamente vamos a tener en cuenta los puntos y las rayas hasta cubrir la totalidad de la longitud de esa palabra. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, la palabra clave de la letra A en Morse es árbol. Árbol tiene dos vocales, una A y una O. Y cogemos árbol que empieza por la letra A para recordarnos a qué letra estamos haciendo referencia en el código Morse. Por lo tanto, la A en código Morse sería punto y raya. O. Y ya estaría. Veamos otro ejemplo. Para la letra D, la palabra clave es docena. Aquí tenemos tres vocales. O, E, A. Raya, punto, punto. Así que tan solo hace falta aprenderse una palabra clave para cada letra y te aprenderás el alfabeto Morse. Antes de acabar el vídeo, vamos con una lista de curiosidades. Recordáis que os dije que el año 1910 era importante porque dos años más tarde ocurriría algo. Y era el hundimiento del Titanic. El Titanic fue el primer barco que usó el SOS como señal de socorro antes de hundirse. Aunque luego descubrimos que solo sirvió para rescatar a Rose y dejar a Jack en el agua porque el tabla cabía en los dos. CQD, sir? That's right, CQD, the distress call. What's our position? Tell whoever responds that we're going down by the head and need immediate assistance. Blimey. Y fue a raíz de su hundimiento cuando un convenio internacional obligaría a muchos barcos a llevar en ellos a una persona que estuviera constantemente a la escucha de señales de socorro. Quizá no lo sepas, pero el teclado de Google para iOS y Android permite elegir el idioma Morse. O sea, el código Morse. De hecho, tienen en marcha un experimento que permite traducir el código Morse a palabras para que algunas personas discapacitadas puedan aún así comunicarse. Los operarios de telégrafos, cuando no tenían que transmitir ningún mensaje, hablaban entre ellos e incluso jugaban al ajedrez. Se hacían amigos sin conocerse. Y estamos probablemente ante la primera red social. De friki, sí, pero primera red social. Existe una organización con miles de miembros llamada The International Morse Preservation Society. Es decir, la Sociedad Internacional de Preservación del Morse. Y se encargan precisamente de intentar mantener vivo el Morse organizando charlas, campeonatos, eventos, como una o dos veces al mes. Por último, la Armada Francesa dejó de utilizar el Morse el 31 de enero de 1997. Y el mensaje final transmitido y con el que acabaremos el vídeo fue... Llamada a todos. Este es nuestro último mensaje antes de nuestro silencio eterno. Así que sin más, espero que hayáis encontrado este vídeo interesante, que os haya gustado y que me dejéis vuestras reacciones en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao.